Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa del acontecer mundial que se transmite semana a semana por el Canal del Congreso. En 1970, apoyado por la Unidad Popular, Salvador Allende fue electo presidente de la República de Chile con el 36.6% de los votos, requiriendo el pronunciamiento del Congreso al no obtener la mayoría absoluta. El gobierno de Allende lanzó un ambicioso plan socialista de transformaciones económicas, entre las que destacaban avanzar con la reforma agraria y nacionalizar industrias estimadas estratégicas como la del cobre y la bancaria. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado que, tras el bombardeo al Palacio de la Moneda, llevó al suicidio de Salvador Allende. De inmediato se instauró un régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército y quien se hizo nombrar presidente de la República por las Fuerzas Armadas, sin especificar por cuánto tiempo estaría en el poder. Durante su periodo se reprendió políticamente a la oposición, el Parlamento fue cerrado y se produjeron diversas violaciones a los derechos humanos, con más de 3.000 muertos, 1.000 detenidos desaparecidos, más de 35.000 torturados y alrededor de 200.000 exiliados. En 1982 se presentó en Chile una crisis económica que incrementó la pobreza y el desempleo, lo que originó una serie de protestas contra el gobierno pinochetista y su modelo económico que se extendieron hasta el final de su mandato. Un plebiscito convocado en 1988 por el mismo gobierno obligó a llamar a elecciones libres un año después, poniendo fin al régimen de facto y reanudando la actividad parlamentaria. Augusto Pinochet dejó el poder el 11 de marzo de 1990 para entregárselo a Patricio Elwin, siendo el primero de los cuatro gobiernos consecutivos de la concertación de partidos por la democracia, que constituyeron también Eduardo Frei, de 1994 a 2000, Ricardo Lagos, de 2000 a 2006 y Michelle Bachelet, primera mujer en ejercer ese cargo en Chile, de 2006 a 2010. Ese año Sebastián Piñera se convirtió en el primer presidente de derecha en ser elegido democráticamente desde 1958 y el primero en ejercicio desde el fin de la era pinochet. Chile se apresta a celebrar una de las elecciones más interesantes de su historia reciente, aquellos comicios que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre, una jornada que tendrá como dos principales protagonistas a mujeres, es decir, dos mujeres que son hijas de los generales de la Fuerza Aérea Chilena. Michelle Bachelet, usted ya la conoce, la expresidenta de Chile, que ahora se presenta como la candidata de oposición del partido Nueva Mayoría y claglutina una serie de fuerzas políticas lideradas por la concertación, es decir, de centro izquierda. Con su principal rival, otra mujer, Evelyn Matei, conservadora y quien fuera ex ministro de trabajo y de previsión social de Sebastián Piñera y que ahora representa a las fuerzas de la Unión Democrática Independiente y de Renovación Nacional. Teresa, las elecciones en Chile están siendo disputadas por dos mujeres que de alguna manera u otra están ligadas al pasado común de la dictadura. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ciertamente esta elección que en efecto está privilegiando el papel de la mujer en la política, es una conexión hacia el pasado, porque se están conmemorando 40 años de la dictadura, 40 años de que en Chile se empieza a hacer una reflexión, apenas podríamos decir, yo creo que hay un parteaguas en Chile en el 2011 con todas las manifestaciones estudiantiles. Tienen en ese sentido, en este momento ya una cierta, digamos, restauración democrática, que se inició el 11 de marzo de 1990 y en este momento ya vamos a elegir al sexto presidente del régimen que sucedió a la dictadura de Pinochet. Una contienda entre dos mujeres, con dos historias diferentes que contar, pero que las une el pasado común de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Mientras que Alberto Bachelet fallecía de una deficiencia cardíaca cuando le propinaban una severa tortura a manos del gobierno militar, Fernando Matei dictaba órdenes como miembro activo de la dictadura represiva. Tras haber estado en lados contrarios durante el golpe militar de 1973, las dos mujeres que batallan ahora por dirigir los destinos de Chile se enfrentan a unas elecciones sui generis, aquellas que se contextualizan en un recambio generacional asomado por la efervescencia social dictada por el mandato de las protestas estudiantiles que buscan trastocar los privilegios de la clase política y derribar el estatus que ha impedido transformar a Chile de manera más profunda. Es que cuando se vuelve a la democracia, se dice que se vuelve al esquema tradicional de fuerzas, lo cual no es así. O sea, no hay un vaciamiento de lo que eran las bases sociales, ideológicas, etcétera, de los partidos. De alguna manera quedan como cascarones. Entonces, lograron un modus vivendi durante el periodo de la concertación, pero eso no anuló que eran grupos políticos, tendencias distintas, que en este momento, después de 20 años que entra, se agota el primer periodo de la concertación, entonces se empieza a ver una disputa por los liderazgos. Una contienda política marcada por el distanciamiento de la sociedad con los tradicionales partidos políticos, por la crisis de representación electoral y por las tres grandes incógnitas que agobian al gobierno de Sebastián Piñeira, que no ha podido dar respuesta efectiva a las propuestas de reforma educativa, de transformación del sistema tributario y la necesidad de contar con una nueva constitución que desfunde la esencia represiva y autoritaria de Chile. El presidente que ha apoyado a los grandes consorcios económicos en Chile y ha apadrinado reformas a favor de la privatización de las tierras. Prueba de ello es el conflicto irresuelto con el pueblo mapuche, en la que se ha invocado la ley antiterrorista para criminalizar la movilización de estos grupos ancestrales que han sido víctimas del desalojo de tierras. Sin duda el intento más exitoso fue el chileno porque se elaboró en efecto una constitución en 1980 que es la que rige ahora, pero que dejó candados institucionales también puestos como para evitar su modificación. O sea, durante todo el periodo de la concertación no hubo posibilidad de modificar más que el 11 de septiembre no se considerara un día de fiesta, ¿verdad? Que se conmemora el golpe. O sea, ha sido dificilísimo modificar todo lo que ha sido la constitución de 1980. Así como existe la constitución del 80, todavía existen disposiciones del Código del Trabajo que son de la época de la dictadura. Por su parte, Michelle Bachelet, quien despachaba a través de sus oficinas en Nueva York como directora de ONU Mujeres, decide contender por segunda ocasión como mandataria de Chile. La expresidenta que cuenta con el mayor respaldo popular y que posiblemente pudiera ganar en la primera vuelta electoral. La primera mujer presidenta en Chile que fue muy criticada por la falta de respuesta durante el terremoto del 27 de febrero del 2010 y el posterior tsunami, pero quien logró darle un sentido de mayor solidaridad al sistema de justicia y salud. Lo que pasa es que a Michelle Bachelet le tocó el proceso de desgaste de la concertación. O sea, toda esa política de acomodarse a las circunstancias, de no poder modificar las cosas fundamentales, de continuar con esa inercia por la incapacidad de hacer esos cambios. Se discutió mucho dos alternativas. O hacer una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución o hacer una reforma constitucional o crear una nueva constitución adentro de los mecanismos institucionales que incluso existen en Chile. La opción de Bachelet fue hacer una nueva constitución de acuerdo a los canales institucionales. Incluso hoy día se está discutiendo por qué abandonó la opción de la asamblea constituyente, que es algo que los otros candidatos, fuera de las dos punteras, también estaban proponiendo. Hay varios candidatos que decían hay que hacer una asamblea constituyente para que la nueva constitución refleje los intereses de muchos grupos diferentes. En campaña, la expresidenta se comprometió a dotar de una educación gratuita a nivel universitario, apoyar una reforma tributaria y un cambio constitucional. Se dice fácil, pero en realidad lo que muchos expertos señalan es que lo que ha acontecido en Chile es que tanto las fuerzas de la derecha como de la izquierda han concertado para no avanzar en un proyecto más significativo en el país y que cuestione el modelo actual o además se busque una refundación del modelo. Sin embargo, hay que también tener presente la presencia de los poderes fácticos en Chile, los medios de comunicación, las empresas, el ejército, la iglesia, que de alguna manera buscan imponer sus intereses frente a aquellas demandas que por ahora están en boga, la de los estudiantes y de los jóvenes universitarios. Esa es una cosa que uno puede discutir, pero el modelo que se implementó desde el 1190 es un modelo que ha sido aceptado, que ha sido promovido por los empresarios. Por eso que ahora dicen ¿y por qué los empresarios no apoyan a Evelyn Matei? Los empresarios quieren que Michelle Bachelet sea presidenta de Chile. O sea, no es un problema de clase, así lo diríamos en el viejo lenguaje, no es que la burguesía chilena esté combatiendo a Michelle. No, están apoyando porque han ganado mucha plata. De alguna manera esa ha sido como una trampa de la transición porque estas transiciones a la democracia fueron pactadas. O sea, no hubo un derrocamiento de la dictadura a pesar de que hubo muchos momentos de inquietud social, sobre todo los estudiantes, por ejemplo, que tuvieron periodos en donde uno podía pensar van a derrocar a la dictadura pero no sucedió. A pesar de esto fueron negociados, fueron pactados entre los grupos que salían sobre todo en el pinochetismo que tenía ese respaldo en la constitución, esos candados bien puestos en la constitución. El pasado 11 de septiembre se celebró el 40 aniversario del golpe de Estado en Chile. Una coyuntura que irrumpe de lleno en el escenario electoral y que no necesariamente favorece a la candidata conservadora Evelyn Matei, quien por cierto recuerda nuevamente al electorado tal y como se presume en los medios de comunicación que ella votó a favor del plebiscito de 1988 a favor de la dictadura. Las heridas abiertas de la dictadura en Chile parecen no rezanar. Todavía hay decenas de militares que están cumpliendo condenas sobre violaciones masivas a los derechos humanos y llamó mucho la atención de manera reciente que el mismo presidente Sebastián Piñeira haya enviado un mensaje de felicitación a Miguel Krasnov, un colaborador férreo de aquellos tiempos. El presidente Piñeira está en una situación complicada porque él es un hombre moderno, él es un hombre del nuevo modelo de emprendimiento en Chile, no pertenece a la vieja derecha, él no es un hombre que venga de un gran apellido, de una gran... que haya tenido propiedades en el campo, nada de eso. Entonces se encuentra con una derecha que tiene muchos elementos del pinochetismo, muchos elementos de la vieja derecha. Entonces, el balance refleja esa situación porque él puede tomar muchas iniciativas, él es un hombre muy propositivo, se la pasa haciendo propuestas de cosas, pero se encuentra con una retaguardia, con sus ministros, con su gabinete, con los políticos de la derecha que no comparten. Justo Piñera jugó un papel que me parece que... bueno, se dice que lo que quiere ser, él está viendo que la derecha va a perder, entonces él lo que quiere ser es candidatearse para la próxima elección, dentro de cuatro años. Lo mismo que está haciendo Bachelet, por así decirlo. Pero hizo una movida que a toda la derecha la dejó sorprendida y que es asumir la agenda de crítica por la violación de los derechos humanos, asumir la conmemoración de los 40 años como propio. Entonces decía Matei, esto me afecta profundamente y fue y le dijo a la señora Matei ¿por qué usted votó por el sí? En el plebiscito. Votó por el sí, entonces dijeron ¿pero usted cómo sale con esta...? Ah, y luego cierra el penal, el penal donde estaban los máximos violadores de los derechos humanos de la cordillera para pasarlos a Peuco, a otro penal. En este tenían, bueno, era como pues all inclusive como dicen, los chilenos, o sea, era como un lugar de esparcimiento más que de nada. Entonces se le abren varios frentes de crítica a Piñera pero él está digamos que buscando esa proyección hacia el futuro. Los remanentes de la dictadura todavía se incrustan en la vida política, económica y social en Chile. El país sigue regido por la constitución de 1980 que fue creada por el mismo Pinochet y que no puede borrar su esencia autoritaria aunado al sistema electoral binomial que favorece a los partidos de la derecha asegurando el número de diputados necesarios para gobernar. Precisamente el Senado en septiembre del 2013 aprobó una reforma que permitirá modificar el sistema binomial, una modificación que genera nerviosismo en la clase política chilena que recela la pérdida de poder. Hablando de estas sombras de la dictadura también está incrustado este sistema electoral binomial que de alguna manera fue creado por la dictadura y que siempre ha favorecido a la derecha. ¿Qué ha pasado con este contexto o qué me puedes comentarte? Bueno, realmente se ha dicho que este sistema garantiza la participación de coaliciones en donde los grupos pequeños no pueden participar en donde se tomó como ejemplo una legislación hecha en Polonia para evitar que la oposición llegara a tener alguna mayoría entonces de alguna manera es excluyente garantiza cuotas específicas de los grupos en el poder. La esfera electoral legislativa parlamentaria hay dos candidatos de cada una de las coaliciones y eso hace entonces bastante complicado porque si una coalición no gana digamos si el segundo perdón el segundo candidato de una coalición no dobla no dobletea al primero de la otra coalición entonces sale automáticamente uno de una lista y uno de la otra quizás un hecho que ha oxigenado por así decirlo al establishment chileno han sido las protestas estudiantiles que han acorralado a su presidente poner fin al lucro educativo y al endeudamiento impagable por parte de estudiantes ha sido la principal demanda de las protestas sociales y juveniles que se atestiguaron desde el 2011 cabe señalar que según datos de la OCDE asistir a la universidad en Chile resulta más costoso que en cualquier parte del mundo supera a Estados Unidos Inglaterra y Japón y además carga con la connotación particular de que el 80% de la educación superior en Chile está financiada por las familias entonces usted estudia en supuestamente instituciones públicas pero tiene que pagar colegiaturas semestrales anuales para poder estudiar en la universidad ahí también se produjo este fenómeno del aumento de la cobertura entonces hoy día hay muchos estudiantes universitarios en Chile pero todas las familias están endeudadas hasta el cogote para poder pagar las colegiaturas las universidades públicas y privadas tienen fines de lucro ganan plata con lo que pagan los estudiantes sobre todo las universidades privadas entonces es un negocio el neoliberalismo se ha dicho que fue tan radical que modificó las bases de percibirse dentro de como ciudadano para algunos por ejemplo se dice que surge un verdadero ciudadano neoliberal es decir alguien preocupado por sus asuntos privados que no participa en política y que sobre todo se vincula con el mercado todo es mercancía todo se vende dentro de los logros del movimiento estudiantil se tranza la renuncia de Joaquín Lavín como ministro de educación y la rebaja del 6 al 2% de las tasas de interés que cobran los bancos alrededor de 300 mil estudiantes universitarios que han buscado a su vez frenar la privatización del sistema educativo el malestar estudiantil logró sacar a la banca privada del jugoso negocio de la educación y Sebastián Piñeira tuvo que arrebatarle a la banca el sistema de créditos universitarios para aplacar el contexto efervescente en Chile la universidad pública en que consistía lo público lo público consiste en que el estado le presta a los estudiantes da un sistema da unas cuantas becas pero le presta entonces es un endeudamiento de las familias y de las familias para mandar a su hijo a la universidad entonces es costosísimo y se vuelve un elemento más de exclusión este problema se plantea en el programa Michelle Bachelet como un proyecto es algo que va a tener que plantearse en el Congreso una reforma educacional profunda que termine con el lucro de las universidades privadas que acelere la calidad digamos de la educación que se imparte en las opciones y para poder pagar eso entonces segunda medida hay que hacer una reforma tributaria hay que aumentar digamos las tasas de impuestos hay que tener un financiamiento estatal que permita sustituir lo que hoy día es un financiamiento privado a financiamiento público y eso tiene que ver también con otro problema que está ligado a la cuestión de la investigación científica Chile atestiguó las protestas estudiantiles más importantes desde el fin de la dictadura este movimiento social que escala y que busca convertirse en un movimiento político y que abandera de manera irrestricta un cambio en la constitución además poniendo sobre todo al desnudo las fallas estructurales de este país que se presume ejemplo y modelo en América Latina los estudiantes han desvelado este agotamiento del modelo chileno y han puesto también en cuestión los hilos que están soportados por la dictadura muchos historiadores chilenos destacan cómo era Chile antes de Vinochet donde lo público era lo central la educación pública la salud pública las empresas públicas todo eso hoy día no hay educación pública la salud está casi privatizada en su totalidad y para qué decir las empresas públicas todas las empresas públicas fueron privatizadas el acero el azúcar el petróleo la electricidad todo eso es privado hoy día incluso no solo privado sino que privado transnacional por ejemplo Telefónica de España controla los teléfonos la electricidad la controlan los italianos y los españoles el proceso digamos de producción de azúcar todo eso son empresas y para qué decir la minería no son capaces de reconocer la violación de los derechos humanos no son capaces de digamos de decir bueno sí en efecto el modelo económico ha generado muchos conflictos porque bueno se dice es un país en donde hay un crecimiento que ha bordeado durante mucho tiempo el 6.6% etcétera pero en donde la desigualdad y la iniquidad es de las más profundas que hay en América Latina Chile representa una de las historias más exitosas de América Latina el país ejemplo que se muestra como una excepción latinoamericana y que juega por así decirlo entre los países más ricos participando en la OCDE además de que es signatario de una serie de tratados de libre comercio con Japón China Estados Unidos Australia y México también pero que forma parte de alianzas comerciales regionales como la alianza del pacífico y el acuerdo de asociación transpacífico entre otras la pregunta que cabe aquí es si el sismo del 2010 y más adelante las protestas estudiantiles están poniendo en cuestión la precariedad del modelo esta situación de Piñera no se refleja en que haya tenido efectos negativos sobre la economía chilena los problemas de los estudiantes los heredó de la época de Bachelet y tampoco él no es claro de una persona que crea en lo público pero tampoco está muy claro el asunto de que esté de acuerdo en que cobren un millón de pesos por un semestre en la universidad entonces él tiene una posición un poco más ambigua él dice hay que dejar al sector privado en la educación pero hay que fortalecer el sector público ambigüedades pero en términos gruesos digamos el país se ha mantenido estable estable políticamente económicamente incluso hay ciertas medidas por ejemplo que tienen que ver con el género que tienen que ver con la cultura en medio de una crisis económica europea que ha puesto a temblar la economía mundial y la desaceleración de países emergentes como China Brasil y su vecino Argentina es que Chile ha logrado crecer en los últimos años a tasas del 5 y 6 por ciento el país de mayor crecimiento después de que Brasil lo haya hecho en el 2010 al 7.5 por ciento con un ingreso per cápita que toca los casi anhelados 20 mil dólares anuales el más alto de la región y con una inflación que ronda el 3 por ciento es que Chile se coloca como un país puntero en América Latina además los informes nos señalan que ocupa el sitio 20 entre 183 países en materia de transparencia encabezando las posiciones a nivel latinoamericano junto con Uruguay el 60 por ciento del valor de las exportaciones de Chile viene de la minería y el empleo en la minería tiene una parte formal pero hay una parte muy importante que no es formal que es de subcontratados esos trabajadores aparecieron en el escenario en el año 2007 y aquí hubo una paradoja porque usted sabe que el cobre de Chile en una la mitad más o menos de las minas son de propiedad estatal y donde más fuerte fue el conflicto con los subcontratados fue en la minería estatal hay un 10 por ciento que se va a las fuerzas armadas o sea las fuerzas armadas chilenas son de las más desarrolladas de las que más han logrado desarrollar también una industria armamentista porque garantizan por ley que 10 por ciento se vayan a presupuesto de las fuerzas armadas entonces ese es algo que también es una tarea que tienen que resolver porque es una cantidad bueno cuando hay precios altos del petróleo o bajos de todas maneras se va una cantidad muy importante de recursos la gran incógnita que se presenta en el panorama político y económico en Chile es porque el país se disputa en medio de tanto malestar social si es que está conquistando el umbral del desarrollo quizás claves que podamos encontrar en un hecho reciente el sismo y posterior tsunami del 2010 que desnudaron las graves deficiencias en materia de comunicaciones y el bienestar cosmético de millones de familias más adelante las protestas estudiantiles exhibieron las contradicciones del Chile dual un Chile anclado a la globalización a los mercados financieros internacionales a la inversión extranjera directa y el otro Chile amarrado a la injusticia social a la desigualdad y al descontento el producto interno bruto de Chile se ha multiplicado por 5 en estos 20 años entonces imagínense que eso está concentrado el 10% de la población de Chile controla el 54% del PIB calcule usted nomás hay una desigualdad tremenda en el acceso a los frutos del milagro o sea de alguna manera es muy vulnerable como otras naciones latinoamericanas y como lo hemos visto a través de la historia latinoamericana exactamente entonces claro que el modelo en sí ha generado desigualdad ha generado índices de inequidad de concentración de la riqueza que no se han podido solucionar entonces yo creo que están también llegando a un tope hoy nos damos cuenta que los factores clave de la riqueza no necesariamente están exclusivamente anclados al tema de la cantidad de las exportaciones o bien el nivel de acceso que tengamos a los circuitos económicos internacionales el bienestar también tiene que ver con el tema de la calidad de vida de los ciudadanos y con la justicia en la materia sobre la distribución del ingreso y en ese sentido el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que en Chile los ingresos entre los estratos más ricos y más pobres de la población se han reducido sin embargo sigue siendo muy elevados si es que los comparamos con el nivel promedio de los países de la OCDE en Chile está un proceso duro de búsqueda o de recuperación de la memoria que pasa por ejemplo por las figuras como la de Salvador Allende como esa recuperación porque eran temas prohibidos los vedados de los que nadie hablaba fíjense que nosotros no sabemos digamos sabemos porque nos papás nos contaron pero institucionalmente el programa de historia no dice que en Chile hubieron 17 años de dictadura y que muchos de nuestros compañeros incluso en ese colegio que es un colegio de élite además no es un colegio cualquiera no nos enteramos nunca de lo que estaba pasando en la dictadura de violación entonces esos son silencios del milagro se nos acabó el tiempo en vértice temático Sorrina Musali los saludamos con muchísimo gusto y les pedimos que se queden con la programación del canal del Congreso de violación Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó El Canal de la Unión